Por nosotros. Capítulo 23. Ben. Miércoles 17 de junio. He sido convocado al Dreamerby. Salgo de la estación de metro y termino mi conversación con Arthur mientras camino por la calle. —Creo que Dylan solo necesitaba calmarse —digo. —Nunca lo había visto tan molesto —escribe Arthur. —Lo has convertido en un niño de verdad, Gepetto —me río. —Y me está tratando como si yo fuera un pinocho de nariz larga. —No mentí. Es solo que todavía no se lo había contado. Me detengo fuera del Dreamerby y saco una foto. Viaje al pasado. Arthur está escribiendo un mensaje. —Para. —Vuelve a escribir. —Para. —Vuelve a escribir. El suspense me está matando. Por fin llega el mensaje. —Cómprale a Dylan un café helado extra grande para que se calme. Debe de haber borrado algo. A lo mejor incluso un párrafo entero. Y no puedo evitar preguntarme lo que podría haber dicho. A lo mejor era por el tema de California. Ojalá supiera lo que piensa Arthur. La verdad es que hasta ahora no ha dicho nada al respecto. Aparte de dejarme protestar sin parar sobre la reacción de Dylan. En todo caso, parecía casi alegre al respecto. Lo cual tiene sentido. O al menos no carece de sentido. Excepto cuando pienso en lo aturdido que parecía en Bloomingdale. No puedo evitar preguntarme si hay algo que no me está contando. Y por supuesto, no me debe ninguna reacción. Puede guardarse las cosas para sí mismo si quiere. Pero lo que me preocupa es que así fue exactamente cómo empezó la cosa en invierno pasado. Así fue como Arthur y yo perdimos el contacto. Y cuando pienso en perder a Arthur otra vez. A lo mejor no tiene sentido. Tal vez debería alejarlo ahora para poder superar esa pérdida de una vez por todas. Vale. Wow. Le estoy dando demasiadas vueltas. Seguro que solo está muy ocupado con el trabajo o se está esforzando mucho para encontrar las palabras adecuadas para una broma porque es Arthur. Y él es así. Y no es una pregunta. Estaremos en contacto. No importa la zona horaria en la que esté. Le enviaré un mensaje antes de dormir. Y para cuando me despierte, lo más probable es que tenga media docena de mensajes de Arthur contándome todo sobre su mañana. Desde elegir su atuendo a lo que él y Mikey vayan a hacer. Y luego yo le contaré mi día con Mario. —Puede que Arthur y Ben, como amigos, sea la mejor versión de nosotros. Le envío un mensaje rápido. —Voy a entrar. Deseame suerte. Envíame un mensaje que me ayude a escapar de aquí en caso de que lo necesite. —Sí, sí, capitán. Escribe. Entro en Rayman Bean. Me siento como si estuviera reviviendo ciertos recuerdos. Excepto que esto no se parece en nada a la vez que Dylan y yo descubrimos en la pared del cartel que Arthur había colgado con mi foto. Dylan está sentado con Samantha en la mesa del rincón. Tiene las manos cruzadas y establece contacto visual conmigo antes de desviar la mirada al techo como si no me hubiera visto. Pongo los ojos en blanco. Me acerco a Samantha y le doy un beso en la mejilla. —Hola. ¿Qué tal estás? —Cansada, dice ella. —Ha sido una noche larga. —¿Todo bien? —Cosas familiares. La verdad es que ahora mismo no me apetece hablar del tema. —Claro, no te preocupes. Espero que todo mejore. Me dirijo a Dylan. —Hola, Di. Dylan mira hacia otro lado. Ni siquiera me molesto en retirar una silla. —Colega, tú has querido que quedáramos. Me has convocado aquí para hablar. De verdad, ¿no me vas a dirigir la palabra? —Hablará, dice Samantha. —¿A través de ti? —¿Qué te parece? —Que somos demasiado mayores para esto. Samantha aplaude. —Eso es lo que le he dicho yo. Siéntate y habla conmigo en lugar de con Dylan. Él puede unirse a la conversación cuando madure. Dylan se vuelve hacia ella. —Soy maduro. Samantha saca su teléfono. —No me pongas un temporizador, dice él. —No estoy haciendo eso. Estoy configurando un cronómetro para poder registrar cuánto tiempo estás con esta tontería. —Eso parece bastante infantil. —Le dijo la sartén al cazo. Samantha pone en marcha el cronómetro. Dylan lo mira, pero no dice nada. —Vamos allá, Ben. Hablemos de todo este asunto de los ángeles. ¿Cuánto tiempo llevas planteándotelo? —Un tiempo. Bueno, algo así. Mario mencionó la posibilidad, pero yo ya llevaba un tiempo sintiéndome inquieto en Nueva York. Mi vida no ha cambiado en absoluto. No como las vuestras. Sé que hay muchas cosas que han cambiado desde que vosotros os veis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero eso es bueno. Aunque no tengan idea de cómo sobrevives a esto. Hago un gesto hacia Dylan, que parece que quiere tomar represalias, pero recuerda que no me habla. —Sobrevivo a esto porque no es 24 horas, 7 días a la semana —dice Samantha. Me doy duchas muy largas y prácticamente le ruego a mi consejera que me deje estar con ella más rato. —Suena a relación sana —digo. —Suena a relación sana. Se hace eco Dylan en el entorno burlón. Me inclino hacia delante. —Ya está. ¿Me oyes? Dylan no dice nada. Samantha nega con la cabeza. Ben, creo que es muy repentino. Ya te has inscrito para el semestre de otoño y te encantan tus clases y... Solo me gusta mi clase de escritura creativa. Y Mario no estará allí. ¿Y desde cuándo sigues a Mario por todo el mundo? Eso es muy dramático. Uff. Añade Dylan. Como si él no estuviera siendo ridículo y dramático ahora mismo. De acuerdo. Estás pensando en seguir a Mario por todo el país. Hasta una ciudad en la que no has estado nunca. No tengo que quedarme allí si no me gusta. Personalmente, creo que te encantará a Los Ángeles. Pero no estoy segura de que vayas a ir por el motivo correcto. ¿Esto es una intervención? Es una comprobación cariñosa. Queremos lo mejor para ti, aunque el tratamiento silencioso e infantil de Dylan diga lo contrario. Mi móvil vibra. Casi no comprobo el mensaje, pero me alegro de hacerlo. Es Arthur mandándome ánimos y diciéndome que sea fuerte. Es como si estuviera sentado en el asiento vacío que hay a mi lado. Solo quiero un poco de apoyo. Yo siempre os he apoyado a vosotros dos, incluso cuando éste te llamó mi futura esposa demasiado pronto. No pretendo casarme con Mario, ¿de acuerdo? Solo estoy pensando en pasar un tiempo en Los Ángeles con él. ¿Y vas a dejar la universidad para hacerlo? Dice Samantha. Sí, dejaré la universidad. No tengo una beca como tú y no merece la pena que mi familia se endeude para que yo reciba esta educación. Las otras clases no han sido exactamente muy útiles para mi escritura. Puedo apuntarme a algunas clases allí y no llevar a mi familia a la banca rota. Samantha asiente. Lo entiendo, Ben. Sabes que publicar un libro no garantiza que todo vaya a cambiar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No crees en mí? Yo... Samantha respira hondo y se vuelve hacia Dylan. Déjalo ya. Tu mejor amigo tiene problemas y yo no pienso ser la mala porque tú estés siendo un inmaduro. Se gira hacia mí. Ben, te quiero. Y creo en ti. Eres un escritor increíble y dedicado. Quiero que vivas una historia mágica en la que publicas un libro y que tu vida cambia a mejor de muchas formas. Pero no quiero que tu sueño acabe dándote una patada en el culo. Se levanta y agita su botella de zumo vacía. Y ahora, si me disculpáis, tengo que ir al baño. Se gira hacia Dylan. Si cuando vuelva no le estás diciendo a Ben lo mucho que te gustaría hacerle el amor con mucha dulzura, entonces te harás el amor a ti mismo durante mucho tiempo. Samantha se encamina hacia la cola para el baño y deja caer la botella en la basura como si fuera un micrófono. Dylan cierra los ojos. Un capuchino, dos capuchinos, tres capuchinos, cuatro capuchinos. Nunca he sido un gran fanático de contar con Mississippi porque cree que ninguna palabra debería ser tan difícil de deletrear. A mí siempre me ha parecido algo estúpido porque no deletrea la palabra cuando la dice, pero Dylan es Dylan. Diez capuchinos. Abre los ojos y detiene el cronómetro del teléfono de Samantha. Hola, Benjamin. Aprecio que reserves un rato de tu día para que podamos conversar como hombres civilizados. Lo fulmino con la mirada. Me gustaría hablar contigo sobre algo que encontré bastante molesto, si estás dispuesto a dialogar conmigo sobre dicho asunto. Para eso estoy aquí. Una vez más, agradezco tu presencia. Entonces, el asunto que vamos a tratar es el anuncio de que estás considerando mudarte a Los Ángeles. Anuncio que no vino de ti, como uno esperaría entre mejores amigos para siempre, sino de un tal Mario Colón. Soltó la bomba como si fuera un juguete, cuando puedo asegurarte que las bombas no son juguetes. Eso háblalo con él. No le tengo mucho cariño en este momento. Va a llevarse a mi mejor amigo muy lejos de Nueva York. Tú ya ni siquiera vives aquí. Eso podría cambiar. Los inviernos de Chicago son lo peor. ¿Sabes en qué sitio el invierno no es lo peor? No lo digas. En Los Ángeles. Maldito seas, Benjamin. Lo has dicho aunque te he pedido lo contrario. Y me preocupa que nuestra conversación civilizada corra el riesgo de volverse poco civilizada. Me está entrando un dolor de cabeza insoportable. Di, ¿por qué te importa? No dejabas de hablar sobre cómo íbamos a pasar un montón de tiempo juntos en verano. Y en vez de eso, has cancelado nuestros planes miles de veces. ¡Falso, falso! Y tus razones son muy pobres. ¿Por qué debería quedarme en Nueva York si tú no estás aquí? ¿Por qué debería quedarme si, incluso cuando estás, te comportas más raro que de costumbre? Dylan inclina la cabeza hacia adelante. Hay fuerzas en juego, de las que no puedo hablar porque he jurado guardar el secreto. Susurra. Lo que está pasando en la familia de Samantha es gordo, pero es cosa suya. Y como novio, me lo han confiado y no puedo abusar de su confianza. Ni siquiera por ti, mi pecoso mejor amigo que equipararía a que yo cancele planes con él a mudarse al otro lado del país sin decirme nada. Todavía no me he mudado. Ni siquiera sabemos si la serie va a salir adelante. ¿Y cuándo podremos disponer de esa información? ¿O debo preguntárselo a Mario? Mario cree que lo sabremos dentro de poco. A lo mejor en una semana o dos. Pero incluso si Mario tiene que irse antes, no creo que yo me vaya hasta el próximo mes. ¿El próximo mes? Samantha vuelve del baño. No veo a nadie haciendo el amor con dulzura. Dylan se gira hacia ella. Va a mudarse el mes que viene. Samantha le da la mano. Es su vida. Tenemos que respetarlo. A lo mejor lo odio y vuelvo enseguida, digo. Por favor. ¿Vas a alejarte del buenorro de tu novio, que probablemente hace los mejores castillos de arena del mundo y surfea como un atleta olímpico y siempre es sexy? En realidad, Mario no sabe nadar. ¿Qué hay de los castillos de arena, Ben? ¿Qué pasa con los castillos de arena? Me encojo de hombros. Dylan suspira. Supongo que quiero que me avises cuando te mudes a Los Ángeles para siempre el mes que viene. Tendremos que quedar todos juntos más a menudo, dice Samantha. Dylan y yo vamos a una noche de micrófono abierto el viernes. ¿Por qué no venís, Mario, y tú? Asiento. Suena divertido. Desbloqueo mi teléfono, distraído, mientras Dylan le murmura algo a Samantha. Tecleo. ¿Noche de micrófono abierto este viernes con Dylan y Samantha? Y pregunto. ¿Qué pasa, Di? Nada, dice. Ha dicho que espera que la noche de micrófono abierto te haga adorar Nueva York otra vez, dice Samantha. Y esa no es mi intención. Solo quiero que pasemos un rato juntos mientras podamos. Mi teléfono vibra. Suena divertido. ¿Dónde? El mundo deja de girar. Le he mandado el mensaje a la persona equivocada. Trago saliva. Sin querer, le he mandado un mensaje a Arthur en vez de a Mario sobre el viernes. Debería... No pasa nada, dice Samantha. Invítalos a los dos. Cuantos más seamos, mejor. Gracias. Le mando un mensaje a Mario, de verdad, esta vez. Y enseguida se apunta. Este viernes estaremos nuestros cinco pasando el rato. ¿Qué podría salir mal? No pasa nada. Señor, después de esto. La luz... Fuera. Supporta la luz... No pasa nada. Siéntate. ئen audio. силada.